Bueno, y ya empezó la nueva era para Karol G, mi amor, ya cambió su foto de perfil, ya salió con su pelo rosado, pero lo que nosotros no sabíamos es que ella desde hace mucho tiempo ya nos estaba dando pistas. Ustedes saben que cada vez que Karol G se va a cambiar el color de cabello o va a sacar una canción o algo, siempre da pistas poco a poco para que uno se vaya dando cuenta de lo que viene. Eso solamente los reales fanáticos, perdón, lo sabemos. Ayer tuvo una actuación, una presentación espectacular, cantó tus gafitas, cantó mientras me curó del cora y salió completamente ya con su cabello rosado. Ella subió una foto en donde, pues ahí yo dije, no, ya este rojo ya se está yendo, porque para los que no saben, cuando uno se pinta el cabello rojo, pasa, si tú no te aplicas mascarillas de color o tintes, se te va saliendo y el tono que queda es rosado. En esta foto que subió Karol G, pues vimos como que ya Karol G ya nos está retocando el rojo, pero ayer ya en la presentación podemos ver en el crecimiento que sí, ya mi amor, ella se cambió totalmente el cabello de rojo a rosado. La verdad le queda espectacular, baby, le queda súper lindo, es como que la transición perfecta de rojo a rosado. Pero también ya cambió la muñequita en su perfil, así que ya esta es, o sea que ya oficialmente este es el nuevo color de Karol G, así que yo creo que es momento de que ya yo también vuelva a mi color negro. Qué bebé, realmente yo sé que a ustedes les encanta el cabello rojo, pero ya hace mucho tiempo quiero cambiarme mi color, pues negro que siempre he tenido por el mantenimiento del rojo que es bastante fuerte. Pero bueno, eso no viene al caso, seguimos hablando de Karol G, la verdad es que la actuación de ayer estuvo espectacular, se vio súper cute, me encantó todo, su presentación, la verdad que fue súper buena, pues súper bueno ese show, de hecho tuvieron muchas visualizaciones, así que muy bien mi amor, Karol G trae gente. Todo estuvo espectacular como siempre, pero algo de lo que nos dimos cuenta es de la camisa que tenía Karol G, que siempre, o sea yo digo que siempre nos lleva el mensaje, mi amor en su ropa, y puso no photoshop, o sea stop photoshop. Y saben, me parece súper súper bien que ella, pues al ser una artista que tiene tanto movimiento, lleve este, pues lleve este mensaje, que sé que va a llegar a muchas personas, a muchas revistas, a muchas modelos, que quizás no se atreven a salir sin un photoshop, sin un filtro, por miedo al que dirán. Así que me parece súper bien este movimiento, ya lo vimos ahí, recuerden esto fue luego de la polémica con la revista, en la que ella no se sintió cómoda con la edición que le hicieron, que la verdad, como yo les comenté en un video anterior, Baby, la pusieron horrible, o sea, se pasaron realmente con el photoshop. Y yo no sé si esto sea así, pero me atrevería yo a decir que esta revista no nada más quería hacerle como un photoshop, mi amor, no. Esta revista quería dejar a Karol G en ridículo, punto. Así que muy bien que habló y salió y sigue llegando, llevando pues este mensaje como lo vimos ayer en el show. Pasaron muchas cosas más, Baby, estuvo ya Kylie Jenner, Kylie Jenner no, Kendall Jenner, o sea, pasando a otros temas, Kendall ya se ve con Bad Bunny, todo súper bien, Kazoo anuncia su embarazo y de hecho una por ahí que está media rarita, se le nota como la carita, la nariz un poco hinchada, es la Rosalía, se ve que está como que embarazada, así que veremos en algunos meses si lo dice, lo confirma o no. Pero, en fin, esta presentación de Karol G Babies me encantó, o sea, se ve súper linda y su cabello rosado también, así que creo que me verán pronto con mi cabello negro otra vez. Y bueno, pues esto sería todo en el video de hoy, bebé, llegué yo, mami, estamos ready, estamos ready, mucha información, mucho de todo, mucho chismecito, mucho aquí, muchas opiniones, mucho, baby, gracias siempre por verme, les mando muchos besitos, sorry que esté agarrando aquí el micrófono, no me gusta, pero en Japón o no sé si fue en Japón o en Corea del Sur, se me perdió esto grabándole en uno de los videos un voiceover, y pues no puedo ya como que ponerme el micrófono, pero bueno, mami, nos creemos artista, lo seguiré así agarrando. Besitos y pues será hasta un próximo video. Bye.